Y continuamos aquí con mucho más de Somos ECO y tal como te prometí, estamos con una de las voces más emblemáticas, más estruendosas que tiene el rock nacional y yo diría toda la música argentina. Alguien que con tan solo cantar la primera frase cautiva a su público, una voz inoxidable, la voz líder histórica de Rata Blanca que viene aquí a Rosario a presentar Canciones Doradas una vez más. Está aquí con nosotros Adrián Bariladi. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Un placer, un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, de verdad. Igualmente, gracias. Muy bien. Vas a volver a Rosario dentro de unos días, el 18 de febrero, en el Centro Cultural Atlas. ¿Qué repercute en vos o qué te resuela cada vez que tenés que volver a pisar un escenario en la ciudad de Rosario? ¿Qué repercute en vos o qué te resuela cada vez que tenés que volver a pisar un escenario en la ciudad de Rosario? Siempre pasa igual, ¿no? Es emotivo porque Rosario, desde hace muchos años, para mí, junto con Rata o como solista, obviamente primero con Rata, tuvo esa suerte de acogida fuerte, ¿no? Y siempre fuimos bien vistos y respaldados por el público. Te decía, tanto con Rata como con mi carrera solista, porque ya los he visitado de todas las formas. Y me parece que es época de devoluciones en ese sentido, ¿no? También poder ir a tocar a distintos lugares en la ciudad y que la gente se vuelque a vernos, ya sea con un formato o con otro. Es una manera de decir gracias, Rosario, por tantos años de aguante y de seguirnos, ¿no? A mí, por lo menos, como solista, con Rata o con mi banda de hard rock. O sea, de cualquier manera, Rosario siempre nos apoyó y eso nos hace muy felices. Son canciones doradas las que vas a cantar y yo escucho ese disco, escucho esas canciones y lo dejo de emocionarme y lo dejo de disfrutar. Ahora, de esas que seleccionaste para grabar en su momento y de las que continuaste reversionando, remozando, adaptando al español, ¿cuántas habrán quedado afuera, verdad? Sí, había muchas y era difícil elegir porque en el año 2007, bueno, había que pedir muchos permisos, entonces era complicado. Pero bueno, nosotros en vivo fuimos agregando canciones. Te cuento que estamos grabando un segundo Canciones Doradas en este momento, digamos, en Buenos Aires, con todo el equipo, con la banda. Canciones 10, 12 canciones nuevas. Nuevas. Nuevas para grabar nosotros en español, pero canciones muy conocidas, de artistas muy conocidos. Así que aquí es la continuidad de Canciones Doradas 1. Ahí va. ¿Y se puede saber alguno de esos temas cuáles son o todavía no se puede revelar nada por una cuestión de...? Algunos los tocamos, algunos los tocamos en vivo, así que cuando estemos ahí en Rosario se van a enterar de cuáles son esos algunos para que los puedan ir conociendo. Pero ya lo veníamos agregando, lo que es falsa es agregarlos al disco, ¿no? Digamos, temas de Wild Snake, algún tema por ahí de ICDC. Vamos viendo y ya vamos a ver qué es lo que va a surgir. Eso. ¿Y alguna vez pensaste o te planteaste hacer Canciones Doradas, pero en español, reversionadas por vos? ¿Alguna vez hicimos algún tema de Soda Stereo en vivo? Espero porque me gusta a mí, pero no, me parece que esto se trata un poco de darme yo el gusto personal de cantar canciones que cuando era adolescente escuchaba y no entendía qué decían las letras. Entonces la idea era siempre reversionar y tratar de adaptar y ponerlas al español para saber de qué hablaban las plumas originales. Ese siempre fue el motivo. Ahí va, y te digo que es algo que también nos ha pasado a muchos, Adrián, por eso es también tan valioso todo esto que ha generado y que seguís generando, reversionando estas canciones y haciendo las propias sobre todo. Me acuerdo que en la primera edición de Canciones Doradas hiciste un dúo, una colaboración que hoy se llamaría Featuring con un fantástico cantante de blues con Adrián Otero cantando La vida es así, así es la vida. ¿Tenés pensado? ¿Hay algún dúo planteado para este disco que se está grabando? Sí, That Life, canción de Fran Sinatra, que fue reversionada por David L. Roth, yo agarré esa versión que ya estaba traducida y la hicimos con Adrián Otero, que tenía la voz especial para hacer ese tipo de temas. La verdad que fue un gusto personal también que me di. Yo con esto no hago más que darme gustos, porque mi carrera, quiero que se entienda, es muy grande, ya lleva muchos años y lo que hago, todos saben que yo soy cantante de rata, y lo que hago con esto es bajarme de una Ferrari y subirme a un auto de calle como para divertirme y pasarla bien, con menos presión, por supuesto, porque es más distendido todo esto y nos divertimos también, y siempre respetando al público y dándolo mejor, pero es un gusto personal más que nada. Ahí vamos, y respecto, te vuelvo a preguntar, de esos lujos personales que te gusta darte y que por supuesto un artista como vos, con una trayectoria tan prolífica, merece darse, ¿hay algún dúo como el de ese disco, algún otro dúo nuevo con algún otro artista pensado para este álbum? Vamos a ver, esto recién empieza, estamos viendo hacer un fit, por ahí se dé, pero todavía no está decidido, empezamos hace 15 días a grabar, estamos por la mitad recién, esas cosas se van a definir al final con la compañía discográfica y veremos si se puede lograr. Y más allá de que, por supuesto, hay cuestiones burocráticas que se tienen que definir con las compañías discográficas y todo lo que vos mencionás que por supuesto existe, más allá de eso, te pregunto una infidencia, ¿con quién te gustaría vos? Creo que me gustaría mucho poder trabajar con algún artista latino por ahí, ¿no? No te puedo nombrar a alguien específico porque habría que charlarlo, habría que buscar, pero creo que yo ya me di gusto de cantar con gente que admiro de Argentina, con muchos músicos como Patricia Sosa, como Juan Antonio Ferreira, el mismo Adrián Otero, etcétera, etcétera, pero por ahí me gustaría mucho poder incursionar con alguien latino o español también, no sé, no lo pensé realmente seriamente ahora que me lo preguntas, pero sí, tendríamos que estudiar esa posibilidad. Ahí vamos. ¿Y qué vibra adentro tuyo? ¿Qué te moviliza, Adrián, cada vez que cantás estas canciones doradas que también son inoxidables? En principio me moviliza mucho la gente, ¿no? La reacción de la gente, el público cuando escucha que arranca la canción, que ya la conoce obviamente por la melodía, después la reacción termina siendo muy linda porque quieren cantar, y yo siempre trato de explicar los estribillos para que lo canten conmigo, y terminamos cantando todos un estribillo muy conocido, por ejemplo, de una canción de Kiss en español, ¿no? Y eso es regocijante porque esto indica que la música no tiene idiomas, ¿no? La música sigue siendo algo que llevamos dentro, que llevamos en el corazón, y que si la podemos escuchar en inglés, en alemán, en español o en turco, no importa el idioma, siempre son bienvenidas y alegran el alma, y eso es lo importante. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y me acuerdo que la última vez a todo esto, cambiándote un poco de tema, cuando estuviste en Rosario, en La Bardén, que yo te fui a ver, bueno, varias veces fui a Rata Blanca, te fui a ver a vos, y esa última vez presentaste uno de tus vinos, que ya hace tiempo que los venís haciendo, ¿cómo va todo ese proyecto? Que se nota que tanto te apasiona también. Bien, 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 esto sigue en pie, le doy la importancia que puedo, en el tiempo que puedo, pero funciona solo, es algo que viene desde Mendoza, con amigos, con gente que trabaja para eso, por ahora está allí proliferando de a poquito, y a veces cuando tengo traigo a los shows para que la gente los lleve, los conozca, los pueda beber y los firmo, así que son todos estos agregados tipo merchandising, ¿no? Porque ya no hay cassettes, no hay discos, no hay CDs, entonces, bueno, uno va agregando o alguna foto, o alguna remera, o en este caso los vinos. Ahí va, para llevarse también a modo de souvenir, porque aparte el packaging es bellísimo, con esos dibujos, esas ilustraciones, es un bellísimo packaging. La tapa de los discos. Ahí va, al igual que la tapa de los discos. Yo, además, te digo que cuando salí al hall para comprarme uno, para regalar, los habían devorado ya, se habían vendido absolutamente todos, volaron como los tickets para tu show. Claro, claro. Así que, nada, lo vamos, cuando viajamos en bus, lo vamos llevando, porque es la única manera para que no se rompan. Pero bueno, a veces podemos hacerlo, a veces no. Y ahora me interesa preguntarte, Adrián, con esa voz que tenés, con semejante instrumento, con semejante vibrato, ¿cómo cuidás tu voz antes de cada show? No es antes, es todo el tiempo. Si quiere uno cuidar la voz, no es solamente antes. Digamos, esto ya es una forma de vida para mí, estoy adaptado a esto. Lo que molesta mucho son los cambios de clima, a veces las alturas. Pero bueno, yo estoy acostumbrado, trato de descansar mucho, dormir bien, no tomar cosas frías, el aire acondicionado no está bueno. Y nada, hay que, hay que, hay unas cosas que no, que hay que cuidarse y no, para no dañar, ¿no? Ahora, ¿y tenés cábalas, por ejemplo, antes de subir a las... O rituales, por ejemplo, rezaste, persignás, prendés saumerios, ¿algo, algún ritual? Tengo algunas cosas, como pisar el escenario con el pie de eso. Ando con un monitor por todos lados, donde llevo las letras, aunque las sé, pero es como que si me falta ese monitor, hay algo que no está bien, porque viene conmigo a todos lados hace muchos años, y bueno, si no lo veo, es como que no, así no. Ahí tiene que estar el monitor ahí adelante o que sea apagado, no importa, pero tiene que estar. Ahí va, es lo que no puede faltar, no puede faltar y que ya es parte de esa, es parte de esa costumbre también. Y hablando de, bueno, de la costumbre y de lo que no puede faltar, también está lo insólito. ¿Qué fue lo más insólito que te ha pasado después de la pandemia cuando cantás canciones doradas? ¿Durante la pandemia? No, post-pandemia, después de la pandemia. ¿Qué me ha pasado insólito? Y, a ver, digamos, ya la pandemia era insólita, pero bueno, yo desde casa, muy cansado, muy aburrido, empecé a cocinar, me gusta cocinar, y empecé a subir las historias de lo que cocinaba a Instagram. Y me sorprendí muchísimo. Insólito para mí era que la gente me pedía que siguiera cocinando y subiendo recetas como si fuera al guiñano, ¿viste? Una pavada total. Pero bueno, estaba muy aburrido y tenía ganas de hacer cosas, como cantar en la terraza y eso, que lo fui haciendo. Y de verdad fue muy bueno, porque la gente me siguió y le hizo bien a mucha gente. Y a mí, por supuesto. Por supuesto, y bueno, como también a mucha gente le hizo muy bien volver a los recitales y volver a escuchar música en vivo. ¿Cómo fue para vos reencontrarte también con eso, con una butaca de por medio, con sillas de por medio, en un formato que es completamente atípico a todo lo que conocíamos? Y yo digo que uno se da cuenta lo que pierde o lo que tenía cuando lo pierde, ¿no? Para nosotros es una costumbre salir a tocar y de repente estar mucho tiempo sin poder hacerlo dio miedo en algún momento y preocupación, porque no sabíamos cuánto iba a durar. Así que el reencuentro fue una alegría enorme y con ese plurito de ojalá que no se corte, que arranquemos. Y por suerte no se cortó, así que fue muy bueno y fue un respiro no solo para mí, para todos, para todos los músicos. Para todos los músicos, de verdad, y es un placer poder volver a escuchar la música en vivo y desde ya hace tiempo y que esto se mantenga así. Y te vamos a tener nuevamente aquí en Rosario el 18 de febrero, en donde, Adrián... Vamos a estar allí en el Club Centro Cultural. ¿Me acordás el nombre? Atlas. Atlas, porque tengo tanto... Hay muchos shows antes de llegar ahí. Así que vamos, eso creo que es el último show de la gira. Recién vamos por el segundo, así que nada, los esperamos allí, al Centro Cultural Atlas, que me dijeron que es muy bonito. Es bellísimo y súper cálido y la gente va a estar encantada de escucharte allí. ¿Quiénes son los músicos que conforman tu banda, Adrián? Javier Visión en el bajo, Beto Topini en batería, Ariel Vergara en guitarras, Demian Baez en guitarras, Juan Collao en teclados, coros, secuencias. Somos una banda y la verdad es que estoy feliz con ellos porque son unos súper músicos. Y nosotros vamos a estar allí disfrutándote, cubriendo el espectáculo. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias por esta nota. A ustedes, chicos. Un abrazo enorme, los espero.